Ok, pues en este video lo que voy a hacer es demostrarles el teorema 13. Espero que ya lo hayan intentado, sé que algunos de ustedes ya lo intentaron. Les voy a ilustrar la regla de acortamiento que les expuse en el video 10. Recuerden que la regla de acortamiento tenía dos partes. En la primera decía que cualquier teorema que ha sido ya demostrado puede ser introducido en cualquier línea y poniéndole el conjunto vacío como conjunto de números de premisa. Eso tiene sentido porque si yo ya lo demostré para que lo vuelva a demostrar. Sabemos que existe una demostración que termina con esa fórmula y que tiene el conjunto vacío como números de premisa, pues entonces ponemos la fórmula. Y la fórmula puede ser cualquier instancia de cualquier teorema. Entonces lo que ustedes tienen que tener es su listita de teoremas. Ahorita vamos hasta el 12, hasta el 12 en orden. Quiere decir que para el teorema 13 yo puedo usar cualquier teorema. Ahorita lo voy a usar de dos maneras. Ahorita vamos con la primera parte de la regla de acortamiento. Aquí escribí los dos teoremas que vamos a usar. Recuerden, este es el primer teorema que demostramos. Pueden irse a la primera, alfa implica beta, implica que beta implica gava, implica que alfa implica gama. Fíjense lo que me está diciendo. Me dice, si de una cosa llega una segunda y de esa segunda llega una tercera, entonces de la primera llego a la tercera. Eso es como lo debemos ver porque lo que podemos usar es cualquier instancia de esto. Ahora el teorema 10 que me dice, no, no, alfa implica alfa, es la ley de la doble negación. Entonces, tomando en cuenta eso, yo voy a demostrar el teorema 13. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que dar una lista finita de fórmulas que terminen con esta fórmula, con el conjunto vacío como números de premisa, y utilizando o estas reglas o cualquiera de los 12 teoremas que ya he demostrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Tengo una implicación, voy a suponer el antecedente para tratar de llegar a la consecuente. Aquí voy a poner el número de línea, voy a empezar desde la mera izquierda, aquí voy a poner mi fórmula. Número 1, alfa implica no beta. Ese es el antecedente. ¿Por qué lo puedo meter? Aquí lo voy a meter hasta acá. Por introducción de premisas, ¿qué números de premisa va a tener? El número de línea. Estoy utilizando esta regla. A partir de aquí, yo quiero llegar acá, vuelve a ser un condicional, supongo el antecedente. Número de premisa, introducción de premisa, el conjunto de números, pero recuerden, ya no lo pongo aquí porque ya no me va a caber, pero aquí son los números de premisa y aquí son los números de línea. Bueno. A partir de ahí, yo quiero llegar a no alfa. ¿Qué es lo que yo voy a usar para llegar a no alfa? Modus tolens. No hay de otra, porque es el único que me habla de la negación. Entonces, fíjense, y esto es lo que nosotros hacemos por acá. Yo quiero llegar a no alfa. Si mi conclusión es algo, en el modus tolens, es lo que tenía de antecedente con una negación menos. Entonces, yo tengo que tener no no alfa, implica algo. ¿Les queda claro? Tengo que tener no no alfa para que aquí también una negación me quede no alfa. ¿Qué es lo que voy a tener? Pues voy a poner no beta, porque yo ya tengo beta. Entonces, se dan cuenta que si yo llegara a esto, yo ya cabí, porque puedo aplicar modus tolens y llegar a lo que quiero. Entonces, eso es lo que nosotros queremos llegar. Pero yo digo, no tengo esto. No tengo que no no alfa implique no beta. Tengo que alfa implique no beta. Ah, pero ya demostramos la ley de la doble negación. Lo que no se vale es que me digan, como alfa es lo mismo que no no alfa, pongo no no alfa. No, tú me dices qué regla estás usando. Pero lo que vamos a usar es esto. Que me dice, si tienes o no alfa, tienes alfa. Muy bien. Entonces, voy a poner aquí, fíjense, esa es la regla de acortamiento. Ese es un teorema que yo ya demostré. Entonces, lo puedo escribir y lo voy a poner aquí como teorema 10. ¿Qué números de premisa voy a poner? El vacío. Eso es lo que me dice la regla de acortamiento. La regla de acortamiento me dice, cualquier teorema que ya hayas demostrado, cualquier instancia de cualquier teorema que hayas demostrado, lo puedes poner. Bueno, pues ya lo demostré, lo puedo poner. ¿Qué número de premisas? Vacío, porque yo ya lo demostré y me dio vacío. Entonces, fíjense que hasta aquí vamos. Ahora, vamos a usar este, porque yo quiero pasar de aquí a que no, no alfa implique no beta. Y fíjense lo que tengo. Tengo que uno implica dos y que dos implica tres. Y quiero uno implica tres. Ese es el teorema uno. Vamos a escribirlo completito. Fíjense. Esta es una instancia del teorema uno. No, no alfa implica alfa. Implica que alfa implica no beta. Implica que no, no alfa implica no beta. A ver, este va con ese, este va con ese, este va con ese, muy bien. Se dan cuenta, aquí voy a poner abajo lo que es. Este es alfa, este es beta, este es beta, este es gamma. No. Alfa implica beta. Este es beta implica gamma. Y aquí me queda alfa implica gamma. Fíjense lo que tengo. Este es el teorema uno, en donde a la alfa la cambié por no no alfa, a la beta la cambié por alfa, y a la gamma la cambié por no no beta. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Voy a decir, teorema uno. ¿Qué pongo? Vacío. Porque ya lo demostré. Lo que hice para demostrar el teorema uno, lo vuelvo a hacer, y me queda esto. Voy a borrar, para que esto no se me, nada más es para explicarles. Aquí, si ustedes quieren, ustedes pueden decir, teorema uno, en donde a la alfa, la cambié por no no alfa, a la beta por alfa, y a la gamma por no beta. Eso lo pueden hacer, y esa es la sustitución que yo hice, y tengo esto. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Tengo todo esto, y tengo el modus, tengo el antecedente. Puedo aplicar modus ponens, y me quedo con el consecuente. Que me dice, alfa implica no beta, implica que no no alfa, implica no beta. Eso de dónde salió, de 3 y 4, por modus ponens. 3 y 4, modus ponens. ¿Qué me dice la regla de los números de premisa? Que junte los números de premisa de 3 y 4, pero es vacío con vacío. Pues me queda vacío. Ahora, fíjense, 5 y 1. Tengo un condicional, y 1 es el antecedente. Vuelvo a aplicar modus ponens. ¿Y qué me queda? Me queda no no alfa, implica no beta. ¿De dónde me salió de 1 y 5 por modus ponens? ¿Qué números de premisa voy a usar? Me dice, fíjate las líneas y junta sus números de premisa. O sea, 1. Y ahora sí, fíjense, de 2 y 6. Tengo no no alfa, implica no beta. Esto de modus ponens. Y tengo beta. Pues entonces me quedo con no alfa. 7, no alfa. ¿De dónde saqué eso? De 2 y 6 por modus ponens. Entonces, chequen y vean. Tengo una implicación con ambos negados. Tengo el consecuente sin negar, me quedo con el antecedente sin negar. Modus tolex, 2 y 6. Junto los números de premisa de 2 y 6, y me quedo con 1 y 2. Y ya llegué a donde tenía que llegar. ¿Qué es lo que hago ahora? Condicionalización. 8, beta implica no alfa. Porque si tengo una fórmula, puedo aplicar condicionalización. ¿Qué números de premisa voy a tener? Los que tenía aquí. Quitándole el número de línea de lo que metí de antecedente. Le quito el 2. Entonces, al 1 y 2 le quito el 2. Me queda 1. Por último, ya tengo esto. Lo puedo condicionalizar poniendo lo que yo quiera en particular. Poniendo 1 como antecedente. Alfa implica no beta. Implica que beta implica no alfa. ¿De dónde salió esto? De aplicarle condicionalización a la línea 8. ¿Qué números de premisa voy a tener? Los que ya tenías. Pero le puedes quitar el número de línea de lo que metiste como antecedente. Al 1 le quito el 1. Me queda vacío. Y esta es la demostración del teorema 13. Y fíjense, aquí está ilustrada la primera versión del lema de acortamiento. O el principio de acortamiento. O el metateorema que yo les di en el video 10. Que me dice, ya demostraste el teorema 10. Ya demostraste el teorema 1. Los puedes utilizar sin tener que volver a demostrarlos. Puedes utilizar cualquier instancia. Fíjense que aquí utilicé el teorema 10 tal como lo demostré. Tal como lo demostré, lo pongo. El teorema 1 no lo utilicé tal como lo demostré. Lo utilicé sustituyendo. Este es mi teorema 1. Ustedes vayan al primero. Ya lo demostré. Pero ahora cambio a alfa por no no alfa. A beta por alfa y a gama por no beta. Y entonces me queda esto. Chequen ustedes que esta es en efecto el resultado de sustituir en el teorema 1 alfa por esto, beta por esto y a gama por esto. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo hice en la demostración del teorema 1 usando alfa, bata y gama, lo puedo hacer utilizando no no alfa, alfa y no beta. Y entonces voy a llegar a esto con el vacío. Tengo derecho a ponerlo. Esa es la primera parte del lema de cortamiento. Tengo derecho a poner esto, tengo derecho a poner esto con el conjunto vacío de premisas. Y una vez que tengo esto, pues entonces ya empiezo yo a aplicar las reglas. Y las reglas son modus ponens y modus tonens que me dicen junta los números de premisa. Fíjense que aquí al usar modus 3 y 4 como modus ponens, al sumar, digamos al unir los números de premisa, pues no tenía y no tenía, pues me quedan, otra vez como que no tenían, me queda el vacío. El vacío juntado con el vacío me da el vacío. Y entonces ya puedo continuar con toda la demostración utilizando modus ponens, modus ponens y modus tonens. Entonces fíjense la parte crucial. La parte crucial es esta parte, esta es la parte más feita, que es la más larga. Que fíjense lo que hice. Hice, escribí todo el teorema 1 y como ya tenía estas dos, la quité por modus ponens y la quité por modus ponens. La segunda parte del lema de acortamiento me dice, esto también te lo puedes ahorrar. Si ya tienes esto y ya tienes esto y ya tienes el teorema, ya no escribas todo el teorema. Escríbeme directamente esto sin decir que aplicaste modus ponens, una, dos, tres o las veces que sean. Entonces ya no me dio tiempo, quiero acabar aquí para que no corra yo. Pero en el siguiente video les voy a dar otra demostración de esto y les voy a dar, pero quiero que vean esta con todo detalle, que la entiendan bien y que se den cuenta que estoy utilizando la regla de acortamiento como me dice. Utiliza tu teorema, cualquier teorema que tengas, cualquier instancia de cualquier teorema que ya hayas demostrado, lo puedes poner y le vas a poner el conjunto vacío como números de perpisa. Entonces lo que quiero es que lean esto, que lo vuelvan a escribir y que se vayan dando cuenta de cada una de las justificaciones. Ahorita voy a continuar dándoles una segunda demostración de esto, pero hasta aquí acabo ahorita. ¡Gracias!